Mira, realmente estamos muy contentas porque la gente estuvo totalmente conforme, o sea, viste que hace muchísimo calor hoy y va a ser terrible el horario nuestro, así que bueno, ya a las 7 menos y algo había muchísima gente, hubo 900 litros más o menos de aceite, así que todos se pudieron llevar sus 5 litros y se trabajó re bien, bien, ya a las 9 ya hacía calor y ya terminábamos casi de trabajar. ¿Por qué? Porque ayer no lo confirma. 1200, 1200 pesos litros. ¿Cómo lo ha tomado la gente esto? No, bien, ya venía con la idea de que tenía un aumento, viste, que nosotros decíamos entre 1000 y 1200 y bueno, lo fijamos en 1200. Bien. Pero muy conforme y muy bien, o sea, mirad el tiempo que la guardería trabaja, nunca se había cambiado el horario, nunca jamás. Los veranos han cambiado también, ¿no, Mariela? Claro, lo que iba a ser hoy en el horario, el horario de la siesta, ya en diciembre, nos pasó con dos o tres personas que se descompensaron. Entonces, lo pensamos que iba a estar complicado, o sea, no hay sombra y la gente hace, vos viste la fila larga de dos cuadras y bueno, iba a estar complicado. Así que bueno, por hoy, hoy fue bárbaro, la gente agradecida y todo. Habrá gente que no se enteró, a lo mejor el jueves volvemos a trabajar así. Bien. Después, el martes es carnaval, que va a estar cerrado, y ya vamos a ver cómo está la otra semana. Si está normal, volvemos al horario como siempre. Pero bueno, lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Lo vamos a ir viendo. Porque si bien, por ejemplo, a la gente del roperito, le es más fácil ir el horario de la siesta. Claro. Por el horario de su trabajo, bueno, lo que sea. La idea es unificar los horarios, ¿no? Sí, 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 ir a un solo horario y trabajar como trabajaban siempre. Nada más que bueno, la gente quería la venta de las seis. Son momentos decepcionales, Mariela. ¿Cómo? Son momentos decepcionales. Sí, 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 nunca pensamos que iba, hoy ya no se aguanta a esta hora, viste, el calor. Y bueno, tratamos de buscarle la forma para que la gente tempranito ya se fuera con el aceite. Bárbaro. Así que, bueno, conforme, así que nosotros también, porque se vendió todo, la gente, y había muebles afuera y cosas que también se pudieron vender, y muchísima gente que se acercó a llevarnos cosas. Entonces también nos fue re bien por ese lado, pudimos ordenar, estábamos ordenando. Acá me pregunta la Nina, ¿qué ha pasado con la gente de afuera? ¿Ha caído hoy gente de Perdice, de Cabrera? Yo no estuve afuera, hoy no estuve yo sentada afuera, pero pedíamos el DNI. Así que tenían que sí o sí llevar el DNI con dirección de General de ESA. A la gente de afuera no se ven. Me parece que ya, digamos, el vecino de Perdice o de Cabrera va a buscar la forma también que alguien de ESA compre. O sea, Mariela, a veces pasa esto, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, hay que ir con el domicilio de acá de ESA y bueno, cada uno sabe. Claro, claro. Nosotros ya, si bien pedimos eso, es para que la gente de ESA no se quede sin el aceite. Esa es la idea, que todos puedan llevarse sus cinco litros, ¿no? Bien, bien, bien. Mariela, entonces, ¿el roperito cuándo volvería? Yo creo que esta semana no, la semana próxima, el día jueves, es lo que tenemos pensado. Ahora, el jueves este que viene, pasado mañana, trabajamos igual que hoy, de las siete de la mañana a las nueve, con la venta del aceite solamente. Bárbara, entonces, el jueves que viene se podría retomar todo lo del roperito. Claro, exactamente. Gracias, Mariela, por este comentario. No, gracias a vos, Diego. Gracias, Mariela.